Bueno, pues ahí está, los diputados al final dijeron que no, que no pasaba en la reforma política este tema de la reelección de diputados y alcaldes. Pero bueno, para hablar del tema, Melisa Ortiz Mazo, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Melisa? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, Estela. Bueno, para empezar, ¿son suficientes diputados? ¿Son muchos, son pocos? Pues hay que verlo objetivamente, hay propuestas muchas de que sean menos, históricamente hemos llegado a estos 500 diputados, pero yo creo que lo que importa es que si tenemos 500, 200, 300, los que tengamos, que verdaderamente nos representen, por un lado, y que su trabajo sea efectivo. Hemos escuchado mucho de cuánto gastamos, porque es nuestro dinero finalmente el que se va en pagar a los diputados y a las diputadas, y sería interesante que este dinero que estamos invirtiendo en que nos representen y en que trabajan por el país se vea correctamente reflejado. No es el caso. No, definitivamente no. Yo le preguntaría a todos los que nos están viendo ahora y a todas las que nos ven, si conocen a su diputado, cuántas veces su diputado o su diputada se ha acercado a ellos, a su comunidad, a su región, cuántas veces les han preguntado qué necesitan, cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades, cuándo se han acercado a la ciudadanía. Nos podemos ir a las páginas de internet de la Cámara de Diputados, a la Gaceta Parlamentaria, y la mayoría de los ciudadanos no entendemos qué es lo que están haciendo, porque no ha habido un esfuerzo tampoco de comunicarnos cómo es que están trabajando. No hay canales adecuados de comunicación y no hay mecanismos adecuados de su transparencia. Ahora, hay más de mil iniciativas atoradas a propósito de la eficacia y eficiencia en el trabajo, y pues la mayoría ni son importantes ni se sacaron adelante porque está próxima a terminar la legislatura. Totalmente. Tenemos este concepto y seguramente en medios y en muchos lugares hemos oído la congeladora, ¿no? Que es este mecanismo en el cual todas estas iniciativas se atoran muchas veces porque no hay tampoco adecuados acuerdos políticos y no hay una voluntad como para avanzar en ello. Ellos mismos se van poniendo traspiés y complican todo. Pero muchas veces porque estas iniciativas a veces quieren modificar o quieren generar legislación sobre algo que ya existe, y que ya está legislado adecuadamente, y en muchas ocasiones son iniciativas que no tienen un sustento, ni siquiera un sustento desde su explicación adecuado y realista. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Con el perfil de los diputados? ¿Con quiénes son? ¿Con falta de preparación? ¿O con qué? ¿Con intereses políticos? Yo pensaría que es una mezcla de todo. Los perfiles, digo, son 500. Yo creo que hay que perfil para cubrir por lo menos todos los temas, unos aquí, unos acá, otros acá. Me parece que tiene que ver fundamentalmente con que seguimos teniendo una lógica muy partidista y poco representativa, ¿no? La mayor parte de los ciudadanos, esto lo podemos revisar en diversas encuestas, el latinobarómetro, la NCUP, encuestas de percepción, la mayor parte de los ciudadanos no se siente representado, no siente que el legislador está haciendo el trabajo de acuerdo a nuestras necesidades, y siente que el legislador está sobre todo enfocado a los intereses del partido político. Claro. Ahora, Melisa, en materia de transparencia y rendición de cuentas, estarían reprobadísimos. Es una pena, porque a partir de ahí se supone que se está generando legislaciones, etc., para que el país camine mejor. Reprobadísimos definitivamente. Recientemente el colectivo México Infórmate hizo un estudio profundo, justamente la transparencia legislativa, no solamente en el Congreso Federal, sino en los congresos locales. Estamos reprobados. Fundar ha trabajado junto a otras organizaciones, 15 organizaciones en el continente, Argentina, Chile, Colombia, Perú y México, y no somos de los mejores congresos. Tenemos serias fallas en términos de conocer adecuadamente cómo se está gastando el presupuesto de la Cámara en general. Conocer el presupuesto de las bancadas es una tarea titánica, casi imposible. Tampoco conocemos... De pronto hablamos de transparencia y nos vamos mucho al tema presupuestario, pero también transparencia de entender que no conocemos a cabalidad cómo es que están tomando las decisiones. Y muchas veces nos amanecemos con leyes nuevas o iniciativas nuevas que el colectivo y la comunidad no supo cómo llegaron a esa decisión, que nos va a afectar en el cotidiano, cómo es que se tomó la decisión, a quién tomaron en cuenta para tomar la decisión, a quién le consultaron, cuáles son los intereses que están de por medio. No sabemos tampoco eso. Claro, pues son elementos, Melisa, que hay que considerar, sobre todo, pues ya estamos próximos el año que viene a renovar el Congreso totalmente, diputados, senadores, y es muy importante tomarlo en cuenta. Quería preguntarte, en otros países, si no hay estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, o hay por ahí la mínima sospecha, son incluso exhibidos públicamente y además dejan la curul, por ejemplo, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay muchísima más presión. También es cierto que hay una ciudadanía más participativa. Yo creo que estamos empezando a ver esto en México. Desde Fundar hemos propuesto una página, si me permites darles. La dirección es www.curul501.org y 501 en el entendido de que hay 500 curules y que nosotros como ciudadanos tenemos que ocupar esa curul 501. Entonces, en esta página puedes entrar a las iniciativas de una forma ciudadana, entender las iniciativas de una forma muy sencilla y puedes votarlas y comentarlas. Entonces, creo que necesitamos eso en México. Necesitamos enterarnos mejor de qué están, cuál es el trabajo, qué están haciendo y empezar a presionarlos. Y ahora, además contamos con las nuevas tecnologías, redes sociales, que nos permite presionarlos y levantarles el costo político de estar tomando este tipo de decisiones. Esto sucede en otros países, sí está funcionando y sí están logrando, además, que los legisladores hagan su papel completo. Control, evaluación, representación y legislación. Pues, esperemos que estos elementos se tomen en cuenta, insisto, para las elecciones del próximo año. Le agradecemos muchísimo, Merisa Ortiz, más o investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de fundar tu participación. Estela, muchísimas gracias. Gracias.